Desde hace tiempo me estoy preguntando ¿Qué es lo que siento y qué pienso de ti? Deja que tú me has atado las manos Y ahora no quieres dejarme salir Soy prisionero de tu extraña fuerza Esclavo de tu fuerte poder Salva de la mentira, salva de la mentira No quiero volverte a ver Salva de la mentira ¿Por qué te irás como un respiro? ¿Por qué te irás como la voz? Desvaneciéndose en el aire Dentro de esta habitación Como el globo de un chiquillo Que al cielo se escapó Como recuerdos al olvido Que se van sin decir adiós ¿Por qué se va lo que uno quiere? Si es tanto ya lo que perdí Y tengo miedo de perderte Porque así te vas a ir También no me pasará Ya ves No más Solo seguiré de ti Lo sé Lo sé Tú muy bien No pensaré en ti Como el globo de un chiquillo Que al cielo se escapó Me dejarás roto y con frío Me dejarás roto y con frío Al llevarte en mi calor No, no, no No, no No, no No me pasará No más Solo seguiré de ti Tú muy bien Y seré feliz Y esta vez sin ti Hoy voy a soñar Hoy si tú no estás Hoy voy a soñar No, 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 no Tú, sólo tú, no quieres más Es tu instinto animal Quien te quiera detener Hará un intento fatal Y es tu caso en particular Déjame hacer pensar Que llevas el fuego en la piel Por eso aún quieres más Tu sangre pide libertad Me condenas al matar Sigue pasándola bien En este mundo infernal Mi caso en particular El que me hace pensar Que llevo veneno en la sed Por eso aún quiero más Oh, 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 oh ¡Gracias por ver el video! Tu sangre pide libertad Te condenas al matar Sigue pasándola bien Eres de mundo infernal Y es mi caso en particular El que me hace pensar Que llevo veneno en la sed Por eso aún quiero más ¡Gracias! Saludos amigos y tribus Buenas tardes, buenas noches Martes 29 de agosto del 2023 Emisión número 189 Lagarto TV Show, programa en vivo Hoy los Carmen Gia Un fuerte aplauso para ellos Qué gustazo tenerlos Porque es un cierre de mes Súper chingón Ya que ustedes son los ganadores De la Versus Band Número 2 Un aplauso para ellos Qué chingón de verdad Felicidades chicos Qué chingón de verdad Que estén aquí con nosotros En Lagarto TV A los ganadores El primer lugar De esta Versus Band Que disfruté tanto En la que se me invitó A ser juez Y bueno pues Desde que inició el mes Tuvimos a nuestros amigos De Cessna Un saludo también para ellos Un aplauso para ellos Que ellos tocaban un escape Pues bastante interesante La semana pasada Estuvieron incitación Desde Veracruz Un abrazote para ellos Aplauso para ellos Y aquí en esta ocasión Los Carmen Gia Que bueno Fueron las tres bandas De la Versus Band Que este mes Estuvieron acompañándonos En Lagarto TV Show Gracias al apoyo De cervecería Maldito Elixir Y nuestro querido amigo Uriel Ahorita vamos a platicar Con Uriel como siempre Y pues ese aplauso Para Carmen Gia Una vez más Quiero presentarnos En la voz En la buce En la voz está Lui Lui un aplauso para Lui En la guitarra Está Chiqui Chiqui de este lado En la otra guitarra Tenemos a Karim Karim Saludos Buenas noches En el bajo Tenemos A Ay A Manu 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 ¿Qué tal? A Manu o Manu 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 Abreganos un poco Porque si no voy a estar Produciendo mal Manu 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 Con acento en la A Eso chingado Ahí voy 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 No van a estar en vivo Y en la batería Tenemos a Bambam A Bambam Gia Aunque de lo que aquí también En los Carmen Gia Tienen a su Bambam Oye que chinga de ser eso No no es cierto Que chingón de verdad Tenerlos de este lado Bienvenidos Y bueno pues vamos a empezar contigo amigo Luis ¿Qué te pareció esta experiencia en la versus bandos? ¿Cómo se sintieron? Fue una experiencia única En la cual me la vi un poco complicada En mi caso particular muy personal Porque justo estaba así como muy enfermo Que suerte tengo para hacer cosas en vivo Estando así como medio malón de la garganta Entonces fue un gran reto En el cual sí Puedes sacar las rolas adelante Y pues después este Pues la experiencia con toda la banda Organizarnos Cómo teníamos que armar nuestra estrategia Y el ver los avances que teníamos Y el cariño de toda la gente La respuesta fue algo increíble De repente ya teníamos más de mil likes O así en un video Y pues guau ¿Cuándo no? Y lo encontramos Le dimos como al clavo Ahí trabajamos bien Y pues fue totalmente chingón Para cada uno de nosotros Fue muy padre Bueno una pregunta ¿Cuántos años de Carman Gia? ¿Cuántos años tienen ustedes como banda? Vamos a cumplir nueve en diciembre Nueve años Solo una banda relativamente nueva Pero no tan nueva Exacto Y bueno pues ahora ya como banda ganadora de la Versus Band Sí ¡Uhú! Gracias Vamos a aprovechar el tiempo el día de hoy También iniciamos el programa Estoy súper contento Y que mejor estar presentando esto Con esta banda de Carman Gia Ganadores de la Versus Band Estamos a punto de estrenar El nuevo videoclip De Lagarto Metún Con el tema Dama de la mentira Así es Fue grabado en En el vigilante Que está en la entrada En la carretera México-Pachuca Que irónicamente Mucha gente cree que Es símbolo de Catepec Y está en los límites de Tranepantla La obra es de Mario Jorge Marín Perdón Bueno ¿Qué les digo? Una de las historias que han salido A partir de este video Y antes de ir con el siguiente tema De nuestros amigos de Carman Gia Me voy a aprovechar De tenerlos aquí Porque va a haber mucha gente conectada Vamos a estar poniendo este teaser Antes de cada tema Que estén interpretando Nuestros amigos de Carman Gia Así que vamos con el teaser Y un tema más De Carman Gia Bienvenidos Que se escuchen Un aplauso aquí en Lagarto TV Gracias Ruido Estudios Siempre por recibirnos Obviamente aquí está Litan Mi querido amigo Demon Pérez Y obviamente Uriel Rocha Con el que vamos a estar platicando Después de este tema Venga pues este teaser Con el tema de Dama de la mentira Próximamente el videoclip completo A través de Lagarto TV Obviamente Gracias Bienvenidos Venga Desde hace tiempo Me estoy preguntando ¿Qué es lo que siento Y qué pienso de ti? Mientras que tú me has atado Las manos Y ahora no quieres Dejarme salir Soy prisionero De tu extraña fuerza Esclavo de tu fuerte poder Dama de la mentira Dama de la mentira No quiero volverte a ver Hola a todos Esta rola se llama Doña Diabla Escuchar tu voz Y sentir La humedad Castigando al silencio Al fin De esperar Dejar de arañar Y castigar Mi alma Dejar de arrastrar Y morder A la muerte Escargaremos Lento Sin detenernos Volaremos al ritmo Que di De tus sueños La humedad Dejar de arrastrar El ritual final nos dirá la verdad, aliviando así tu bendita ansiedad. Y deja de arañar y castigar mi alma, deja de arrastrar y morder a la muerte. Escajaremos lento, sin detenernos, volaremos arriba, ¿qué dice tu sueño? Antes de ser su final tren, quisiera gritarle, Al mundo irreal que terminará, porque el fuego al fin regresará y vendrá por ti. ¡Gracias! 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 Disculpa, es que me está dando aquí al tiro este Uriel. Ven para acá, amigo Uriel. De verdad, qué gusto tenerte por tercer martes consecutivo. Un aplauso, Uriel, de Cerveceria Maldito Elixir. Gracias por este gran proyecto, gracias por darle la oportunidad a las bandas de proyectarse, que se den a conocer y pues sigues apoyando a través de Lagarto TV. Te agradezco también el tiempo, este apoyo que le estás dando a estas bandas, para que no solamente, pues ya ganaron y ya ahí quedan, ¿no? Vienen más cosas, más proyectos y se sigue apoyando a las bandas, ¿verdad? Así es y gracias a ti, Lagarto, por también este apoyo, está sumando como todos los del equipo, todas las bandas y todos los que estamos metidos en el rock y las chelas, ¿no? Entonces, un aplauso para todos ustedes, para ti, amigo, la verdad, gracias. Y bueno, seguimos con la música, seguimos con las chelas y tenemos aquí un dilema con todos nuestros seguidores y los seguidores de Kármán, de la Versus Band, de todos ellos, porque traemos tres eventos el 30 de septiembre. Y sería bueno que lo comentaras de una vez, ¿te parece? Lo comentamos de una vez, 30 de septiembre, bueno, los Kármán Gía, En Viva el Ska Mexicano, Tocón Garros, ahí, yeah. Compartiendo escenario con Kármán Gía. Eso. Los que no pueden salir a Chanacatlán, tenemos a Colman, Estado de México, igual 30 de septiembre, en el festival de Al Colman. Al Colman. Al Colman. Ahí va a estar Cessna, va a estar La Matatena, bueno, van a estar ahí también algunos raperos, se me olvidaron los nombres, porque también anunciaron la Versus Band y nos apoyaron, algunos de la vieja guardia, pero bueno. Y el mismo 30 de septiembre, para los que tampoco puedan salir, tenemos aquí en Foro Moctezuma, Magia Negra, la escena gótica. Esa también va a estar súper interesante. Ahí está patrocinado por Cerveza Dante. Y bueno, pues tienen tres opciones para el 30 de septiembre. Yo tengo una pregunta. ¿Y ya inventaron el teletransportador o cómo le van a hacer? No, bueno, hemos tocado también nuestros como Garromos tres veces y es complicado los tiempos, el traslado. Pero me imagino que ya están bien organizados, ¿no? Entonces, bueno, pues felicidades, porque el 30, tener tres tocadas... 30 de septiembre. Son diferentes bandas. Yo dije, los Carman Gia iban a estar en todos y dije, no manches. Bueno, fuera, pero está difícil. Es que ya es la costumbre. No, 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 nos hemos aventado, tío, nosotros tres en un día. Y sí es bastante pesado. Ustedes están en Xonacatlán. Cessna en Alcolman. Y en Magia Negra. Y en Magia Negra, bueno, está Calaverax, está toda la escena gótica. Ah, perfecto. Ayúdame, Uriel, estás viendo que soy lento, amigo, soy lento. Y no me das bien el informe. No, sí, aquí es... Ah, mira, Magia Negra, Amducia, el clan, fíjate nada más. Calaverax, con nuestro buen amigo Manolo. Noble Savage de USA, Hoffen de la Ciudad de México. Bastante... Y de Irlanda viene Dead Souls. No, hombre, pues va a estar buenísimo también. Medical Paradise. Bueno, muchísimas bandas. Oye, ese y ese evento totalmente de ustedes, ¿verdad? De cervecería. No hay bandas de la Versus ahí, pero hay parte del gremio de la gente que hemos estado participando. Hay algo bien interesante que, bueno, mucha gente va a decir, no, pues es que... ¿Qué está pasando? La Gartos Tour es bien trash, bien punk, bien metalero. Pero creo que en la diversidad está el gusto. Y digo, a final de cuentas, se está haciendo rock mexicano. Y en eso estamos de acuerdo, ¿no? No hay divisiones, siempre lo he dicho. La unión, la tolerancia y respeto entre todas las tribus es lo que nos hace fuertes. Y para mí es un gustazo tener una banda como los Carmen Gia. ¿Que para ti qué sería? Para mí es como un rock alternativo. Ustedes como en español, obviamente. ¿Cómo definen su estilo, mi querido Luis? Es algo que siempre hemos batallado con eso. La verdad, se nos hace muy complicado definir qué tocamos. ¿No? Es rock, punk, dark, keto, ranchero, pop. ¿Ranchero pop? No sé. No sé, no sé. Tiene muchas, 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 no sé. Son muchas formas muy distintas de hacer música. Lo que nos sale, lo intentamos hacer. Si nos prende a todos, se queda. Pero hasta que nos erice la piel en el ensayo. Si no, no lo tocamos. ¿No? De eso se trata. Algo que les reconozco mucho es que esté hecho en español. Creo que eso es muy importante también para llegar a la escena. Sobre todo que estamos en México, ¿no? Digo, respeto mucho las bandas que cantan en otros idiomas, sobre todo en inglés. Pero sí es importante que una banda mexicana, pues por lo menos un tema tenga en español. Y ustedes toda su música es totalmente en español, ¿verdad? No, de poca madre. Felicidades. Pues los dejamos con otro tema. ¿Te parece, Uriel? Vamos a la siguiente, al siguiente bloque. Entonces, el teaser una vez más, hasta que se lo aprendan. Y luego vienen los saludos, ¿de acuerdo? Vale. Se quedan con Carmen Gia. Bienvenidos, chicos. ¡Aplauso para los Carmen Gia! Desde hace tiempo me estoy preguntando. ¿Qué es lo que siento y qué pienso de ti? Y el defecto me ha sanado las manos. Y ahora no quieres dejar de salir. Soy prisionero de tu extraña fuerza. Esclavo de tu fuerte poder. Dama de la mentira. Dama de la mentira. No quiero volverte a ver. Así que. De la mentira. No quiero volverte a la mente a mi reporte. Y traslada la mentira. Hay que ser abductos, ¿teusa a ti? Un besito. 30 días a partir son un cuerpo de paraí sal, Y 함 a visitar esa tormenta. ¿Por qué te dar beso en la mentira? Porque te irás como un respiro Porque te irás como la voz Que va desvaneciéndose en el aire El lagarto te ve Como el globo de un chiquillo Que al cielo se escapó Como recuerdos al olvido Que se van sin decir adiós Porque se va lo que uno quiere Si es tanto ya lo que perdí Y hoy tengo miedo de quererte Porque así te vas a ir Y si no, a mí no me pasará Ya ves, no más Solo serviré de ti Lo sé, tú muy bien No pensaré en ti Como el globo de un chiquillo Nunca el cielo se escapó Me dejarás roto y con frío A llevarte mi calor Y no, a mí no me pasará Lo más Lo más conseguiré de ti Tú muy bien Y seré feliz Y saber sin ti Te voy a soñar Hoy si tú no estás Te voy a soñar Te voy a soñar Te voy a soñar Te voy a soñar ¡Viva Labarto TV! ¡Viva Labarto TV! ¡Viva Labarto TV! Saludos a Ivonne Martínez Mavis Yeye, gracias por compartir Patricia Medina Gaona Servicera Maldito Elixir Hugo Retama También a Patricia Medina Gaona Ilse González ¡Qué chingón! Por ahí el saludo para ustedes Peluche MDC Martínez De miércoles de ceniza Ahora sí me acordé del nombre de la banda Amigos, que ya son tantas bandas Y luego los años La cerveza, las lagunas mentales Bueno, ¿qué les digo? ¿O no? Pues no me olvida Saludos a Laura Martínez Güero Garrobo También tenemos Aben Fénix Chan Walk Saludos a todos los realizadores Del programa de Labarto TV Show Como siempre muy profesionales E increíble programa Saludos en especial A Miguel y a Fátima Muchísimas gracias Norma Medel Muchas felicidades Patricia Medina Gaona Saludos Rebeca R Los amo Los Carmen Gia Son los mejores Claudia Cid Saludos Bandita Jimmy Núñez Mi hermano Saludos hermano ¿Cómo estás? Que hay más de los por aquí China Mastranso Un saludote Luis Mario García Garcismaya Ya presente el jefe maya Desde Tijuana David Olea Saludos Pandilla Luis Mario Garcismaya Es el mismo de Tijuana Y es que te digo Que estas lagunas mentales María Luisa Charco Bedoya Duan Rock Hill Saludos Miguel También tenemos A Diego Arratia Niño ¿Cómo estás? ¿Quién más tenemos por aquí? Julian Julian Junior Urban María Luisa Charco Bedoya Julián Márquez Saludos desde Oaxaca Lucio de la Ciudad de México Señora Diabla Aquí dice Ilse González Luis Mario García Maya Es el mismo Aquí está Norma Medel Y que vive el rock ¿Te la sabes? Déjenme agarrar a ir Héctor Plata Hernández Saludos Luna Mediterránea Tica un abrazote Ya andan por aquí Saludos a Uriel Y a Cerveza Dante Edurne Libierne Velázquez Los mejores Víctor HGM MHGM Saludos ¿Quién más tenemos? José Baena Primo hasta Chicago Un abrazote Víctor También saludos Carlos Martos Aquí estamos Alejandra de Jesús Dice Saludos desde el suburbano Pero no me pierdo el programa Gracias por estar aquí Y pues creo que Ahí está Ahí están los saludos ¿Quién más me falta por aquí? Calavera Tres muertos Hasta Chicago No, hasta Nueva York ¿Qué tal? Solo estamos llegando Saludotes ¿Quién más tenemos por aquí? Javier García Rey Bachas Saludos Pandilla Lo quiero conocer Si lo queremos conocer Colin Amelie Saludotes Edurne Libiere Velázquez Padrísimo Felicidades Ladris Zarel Desde Tultitlán Isai González Guitarrista De Metunc ¿Cómo viste? El teaser Amigo de rock Saludotes Miguel Robo Esos carnales Tan chingones Como siempre Su carnal El suero mamado ¿Quién es el suero mamado? El bueno mamado El bueno mamado Un saludo para el Está conectado Y de parte de la Vica Un saludote Colin Amelie Y bueno pues ahí están Los saludos Aquí tenemos Nos falta algo por anunciar Nouriel Por favor ayúdame ¿No? Con los comerciales Ok este 2 de septiembre Tenemos íntimo con Crew Van También de la Versus Van Y el 9 de septiembre con Cessna También es un íntimo Se va a grabar ahí un video Solamente son para 20 personas Este va a estar bastante interesante Y bueno un día antes Es mi cumpleaños Este El 8 de septiembre En la fábrica Va a haber No no es cierta No 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 Los que lleguen A la fábrica de cervecería Maldito elixir Todos chela gratis Dale Bueno Este no te vayas mi querido Oriel Quédate aquí conmigo Y bueno pues van los comerciales De Garrobos también Este El sábado 2 de septiembre Ya lo saben Nos vemos en el Tenguis cultural del Chopo Ahí en el stand De Lagarto Rock Shop Ahí vamos a estar El sábado 2 de septiembre También vamos a estar En Misquiaguala Hidalgo En un homenaje al Pistol Un punk que nos acaba de abandonar Emblemático de México Un aplauso para Pistol Hasta el cielo de los punks Estoy seguro que hay un cielo de punks Imagínate los dos bien pedotes Ahí el desmadre Ya me lo imagino Un abrazote al Pistol Vamos a tener este homenaje En Hidalgo Y nosotros Ya inventamos el teletransportador Porque ese mismo sábado 2 de septiembre Nos vamos de ahí A San Pablo del Monte En la explanada del barrio De San Nicolás Esto en Tlaxcala Donde vamos a tocar A la medianoche En Misquiaguala Hidalgo A las 6 de la tarde Y a la medianoche En San Pablo del Monte Y bueno pues Como ya saben Estamos estrenando El teaser De Dama de la Mentira Y el próximo martes En Lagarto Radio Vamos a estar estrenando El video completo Para que no se lo pierdan La próxima semana Ahora vamos con los saludos Saludos a quien Quieres mandar saludos Vamos a empezar aquí Con mi amigo Te presentas Y mandas tus saludos Porfa Pues qué onda banda Yo soy Chiqui Saludos a toda la banda Que está conectada A mi familia A mi mamá A mi vieja A mi hermano A toda la gente importante Para mí Saludos Gracias por el espacio hermano Mi nombre es Chiqui Y soy guitarra Yo soy Abram El Bambam Y yo toco la batería Saludos A toda la banda Que nos esté viendo Poca madre Hola pues muchas gracias Por acompañarnos Esta nochecita Aquí en Lagarto TV show Muchas gracias Por invitarnos Yo soy el Manu Toco el bajo Y bueno Quería platicarles Un poquito Sobre lo próximo Que viene Para los Carman Guia Bueno Tenemos Este sábado Que viene 2 de septiembre Una presentación En En el Multiforo 246 En la Colonia Roma Ahí en nuestras redes sociales Están La liga de los tickets Para que los compren ahí 2 por 1 Todavía Ya en el mero día Creo que no Entonces si los compran en línea 2 por 1 Y el 8 de septiembre Sale nuevo sencillo realidad Ajá Y ahorita está El pre-save También en nuestras redes Para los que gusten Ir descargando el pre-save Y luego luego Les llegue la notificación De que ya está El tema Hola, hola Hola, hola Soy Karim Soy guitarrista De Carman Guía Y nada Saludos Primero que nada Gracias por el espacio Está poca madre aquí Gracias a ti Por el concurso hermano Siempre Que apoyen el rock De esa manera La neta Y no porque estemos aquí Sino realmente Creo que hace falta Muchos esos espacios Y ese impulso A un chingo de bandas Y saludos a toda la banda Que siempre nos ha seguido A mi hermano A mi mamá Y estamos en Spotify Instagram YouTube Facebook Como arroba Los Karmanguía Y chido Un saludo más por ahí Un saludo Algo por ahí Aprovechando Saludos A mi hijo Dante Eso Y ya nada más Gracias Saludos a todo el crew De la Versus Van A Will Orozco A Gaby A Marco Que ya no está con nosotros Pero bueno De todas maneras Esto fue parte importante De toda la cervecería Híjole Bueno Muchos que de repente Se me van A Abeja A Itzel Conductores A Manolo de la Matatena A todos los que hicieron Posible A Lemus Híjole Ahí nos vamos a estar viendo También creo que El 2 de septiembre El próximo fin Y a todos Los que han sido parte De todo este proyecto Que es Cervecería Maldito Elixir Que es la Versus Van Me falta mucha gente Se ha sumado Tanta Y aparte Bueno Los que consumen La marca Que son los más importantes Porque sin ellos Bueno No podríamos estar Realizando Toda esta parte De aquí Entonces Un abrazo Para todos los seguidores Para toda la gente Que ha estado Conmigo Obviamente Aquí A este Lagarto Que ha sumado Bastante Al proyecto Y bueno A todas las bandas A todos A todos A todos De verdad Muchas gracias Esto ha sido maravilloso Esto es como Un parteaguas De aquí Se cierra Prácticamente La Versus Van 2 Y bueno Pero Vienen mejores Vienen mejores proyectos Esto no termina Como tal Termina el ciclo Pero no termina Completamente Entonces Vienen nuevas caras Vienen nuevas marcas Vienen nuevos amigos Nuevas bandas Nueva música Y Nueva cerveza Nueva cerveza Y más cerveza Entonces Muchas gracias a todos El espacio A todos A los jueces Que también fueron increíbles A Mosi A Ale Preiser A Ricardo Bravo A Aldo A Aldo Acuña A Big Javi Un abrazo Ahí hasta Monterrey Que andan por allá Ya pronto Vendrá por aquí A todos Me falta Un juez Aparte Ok Es que ya lleva Dos Ya lleva Dos Tres agradecimientos Ya es avaricia Amigo Ya es avaricia Tal vez porque Es tu programa Y bueno Ya creo que fueron Muchos saludos Pero bueno Siempre me va a faltar Alguien Y de todas maneras Hay un abrazote Y chela Si me faltó alguien Chela gratis Dale gracias Gracias a todos A ustedes amigos Hola bueno En especial pues A toda mi familia En especial a Bruno Y a Fabricio Que los amo Y los llevo siempre En mi corazón Quiero aprovechar también Este espacio Por hacernos parte De la familia De Maldito Elixir Con el Versus Van 2 Gracias Uriel Y pues obviamente Gracias a ti Mi querido lagarto Por este bonito espacio Es un placer Cuatorrear con ustedes Conocerlos Y abrazarlos La neta Gracias por el espacio Estamos pendientes Para el Viva el Ska Mexicano Ahí los esperamos Y también en el foro Próximamente 246 Multiforio 246 Gracias México Bueno pues Como mencionaba Uriel Este Si siento esa emoción Como que Aquí termina Una parte de esa Versus Van 2 Bueno de mi parte Y pues Fue algo que si Le agarré mucho cariño Una gran amistad Con Uriel Este Bandas Pónganse en contacto Que quieran Para que esto crezca Él hace las bandas Las cervezas personalizadas Ya lo habíamos comentado Hemos mostrado las cervezas Y es de ahí Como este proyecto Ha nacido Entonces Hago ese llamado No solamente a bandas Empresas O alguien que quiera Su cerveza en especial Se las pueden diseñar Con una calidad Realmente recomendable Por eso están aquí Por eso estamos aquí Apoyando Porque realmente Vale la pena Apoyar Este tipo de empresas Mexicanas 100% mexicanas Que además están tan ligadas Con la cultura del rock Vale la pena hacer ese apoyo Para que se continúe Con estos grandes proyectos Y pues bueno Pues Ay la Versus Van Ya se acabó por aquí Pero no No es Versus Van Lo del evento del 30 En Xerocatlande Vive el Ska Mexicano Donde van a estar Carmen Gia y Garrobos Les comento que Un servidor Tanto como Bam Bam En el Tiangis Cultural del Chopo Tenemos boletos disponibles Para quien quiera Tenemos los boletos de preventa Para toda la banda Que quiera quedarle de ese lado Y ahora sí Vámonos con un tema más Para este Bueno un tema más Y el teaser una vez más Para que no se les olvide Y el próximo martes Estaremos presentando este video Muchísimas gracias Carmen Gia Aplauso para ellos Venga Vamos Venga Desde hace tiempo Me estoy preguntando Que es lo que siento Y que pienso de ti Venga Que tú me has sacado Las manos Y ahora no quieres Dejarme salir Soy prisionero De tu extraña fuerza Esclavo De tu fuerte poder Salva de la mentira Salva de la mentira No quiero Volverte a ver Este sangre fría De los Carman Gia Salva de la mentira No te he dejado De escuchar Esa voz Desde tu desaparición No te he dejado De pensar Corazón No dejes de respirar No, no, no No, no, no No, no, no La sangre fría consiste el dolor Fue por eso que en tu juego encontraste el calor Ay, hace tanto que has perdido la razón Ya no sé a mí desde cuando me ocurrió Fue por eso que no me ocurrió La sangre fría conociste el dolor Fue por eso que en tu juego encontraste el calor Ay, hace tanto que has perdido la razón Ya no sé a mí desde cuando me ocurrió Ay, hace tanto que has perdido la razón No sé a mí desde cuando me ocurrió El estilo, una mezcla de todo, un poco Muy fresco, felicidades muchachos, de verdad Buena banda, ojalá y de veras piensen en algún momento Sacar un material físico Bueno, yo soy todavía la antigüita de comprar mi disquito y todo eso Porque todavía le digo a mi hija Ay, hija, ¿cómo busco un Spotify en la canción? ¿Cómo lo hago en YouTube? No, no, no es cierto, no Tampoco, pero siempre me ha gustado a mí tener el disco en la manita Ay, mira qué bonito, mira qué bonito salió aquí en su foto Entonces, si haría falta ¿Tienen pensado sacarlo en físico este material? ¿En algún momento tienen planeado sacar algo así? Sí, o sea, sí Inclusive nos trataría verlo de un vinil Armarlo también Pero bueno, como sabes es una inversión choncha Pero sí lo tenemos pensado en realidad Hay que sugerirle a nuestro querido amigo Uriel Que ya sé que también la acompañé de discos, ¿no? ¿Es verdad? Ya te estoy embarcando, amigo de Roque Pero bueno, sería muy interesante eso Por lo menos sacar un tipo de acoplado Bueno, es mi opinión muy personal El mismo Vive Latino lo hace con las compañías independientes Donde hacen ese tipo de acoplados con todos los estilos Y lo regalan, ¿no? No tanto como una forma quizá de lucro Pero sí sería muy bueno, ¿eh? Algo por ahí para en un futuro Las bandas que participan en las Versus Band Sacar su disquito con un tema de cada banda Sería algo muy chingo, ¿no? Fueron 16 bandas en esta Versus Band Imagínate tener ese disquito con las 16 bandas Sería un detallazo Ya te di una idea, ¿eh? Así que bueno Ahí está Regalías Ahí voy a comprar regalías también Bueno, no, no Con que salga, con que me rude mi disquito Yo feliz Yo con eso Bueno, amigos y tribus Pues vamos a dejar el tiempo A premia obviamente en los estudios El tiempo corre muy, muy rápido Vamos una vez más con el teaser Agradezco a la gente que participó en este video Quiero agradecer a Jorge Barín A las mismas autoridades de Ecatepec Que le digo al policía Hay una patrulla parada en la parte de afuera Oiga, ¿puedo grabar? Sí Sí, en serio, ¿eh? No estoy mintiendo La patrulla está de adorno Ya estoy quemando a la tira, amigo No había nadie Entonces nos metimos como Como burros sin mecate No tuvimos ningún problema para grabar Gracias Oscar Barbosa Frida Con todo mi odio Isaí González El Chupón ¿Y quién me falta por ahí? Ah, pues yo Éramos cinco Ya estamos otra vez Es que siempre me imagino que hay alguien más Gracias a todo este gran equipo Cinco personas que estuvimos trabajando Para hacer este gran trabajo Y pues bien agradecido Que siempre el apoyo De todas las tribus A lo que estamos haciendo Y en este caso también Este apoyo para los Carman Gia Vamos una vez más con el teaser Y una rola más De nuestros amigos de Carman Gia Venga Gracias Gracias ¡Sí! 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 Machaste nombres De vidas Y sangre Quisiste castigarnos Estás matándonos Con el hambre No bastaron los millones No te bastó la maldad Intentaste disfrazarlo Con mentiras y bondad Has vendido nuestras tierras No tienes dignidad Eres un loco demente Con la mente Criminal Lo tienes que pagar Lo tienes que pagar Lo tienes que pagar Lo tienes que pagar ¿Dónde quedó la verdad? Los sueños de libertad No vamos a descansar ¿Dónde? ¿Dónde quedó la verdad? ¿Dónde quedó la verdad? Los sueños de libertad No vamos a descansar No vamos a descansar No quisiste gobernar Porque no tienes corazón Te ganó más el dinero Te ganó más la ambición Y cómo no, cómo no, no Ya no tienes el control Has perdido la cabeza Y has perdido la razón Al pueblo se le respeta No soporta la traición Se han cortado las cabezas Detrás de corrupción Lo tienes que pagar ¿Cómo se escucha en este estudio? Lo tienes que pagar ¿Dónde quedó la verdad? Los sueños de libertad No vamos a descansar ¿Dónde quedó la verdad? Los sueños de libertad No vamos a descansar No, pues de lujo Que da gusto ir bandas con melodía No que no me las hacen No hombre ya de repente Se falta que una melodía por ahí Caballos, paredes, los locos Pues como que no verdad Pero gracias Carmen Guía Aplausos a los ganadores de la Versus Band Ay Versus Band te voy a extrañar mucho Me vas a invitar para la Versus Band 3 De juez Aunque sea para ahí en la barra Servir las chelas Pero invítame Muchísimas gracias Gracias Alan Martínez Gracias a mi querido amigo Demon Pérez Gracias Javier Junior Gracias Javier Gracias Ruido Estudio Gracias a toda la gente que está aquí Muchísimas gracias siempre por contar Con su tiempo para conectarse un ratito Todos los martes Aquí en Lagarto TV Show Y bueno pues Con esta ocasión nos despedimos de Carmen Guía De verdad mucho éxito señores Felicidades por este Este gran reconocimiento De ser la banda ganadora de la Versus Band 2 Nos vemos el 30 Tenemos que echarnos por ahí una chelita ¿No? Nos vamos a ver por ahí Ahí nos vemos el 30 El 30 en Xolacatlán Carmen Guía Y los garrobos juntos En Xolacatlán En Vive el Ska Mexicano De aquel lado vamos a estar Y ahora sí Con esto nos despedimos Porque hay que aprovechar el tiempo Y en lugar de estar oyendo Este Todas las borradas que digo Hay que oír mejor Buena música señores Gracias Buenas noches Al terminar Carmen Guía Cerramos Ahora sí otra vez Una vez más con el teaser De Dama de la Mentira Tema emblemático De la banda de metal De Cafra Ellos son de De Sonora Una gran banda mexicana De un tema de 1984 Es un gran homenaje Y bueno pues Ahora sí Los dejo Gracias Carmen Guía Abrazo Éxito señores Con todo Nos vemos Gracias Esta rola que sigue Se llama Inadaptados Pásenla bonito Los queremos mucho ¡Gracias! 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 Son tan diferentes Como dos perros salvajes Nos queremos escapar No prepares tu equipaje Que nada te llevarás Hoy disfruta este viaje Como dos perros salvajes Nunca tan cruel y enamorada Besas bien o destruyas lo que amas Sueño contigo aunque no te encuentres Nuestros caminos son tan diferentes Como dos perros salvajes Nos queremos escapar No prepares tu equipaje Que nada te llevarás Porque no somos iguales No, 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 no Hoy disfruta este viaje Que nada te llevarás ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! No me estoy preguntando ¿Qué es lo que siento y qué pienso de ti? Dijas que tú me has atado las manos Y ahora no quieres dejarme salir Soy prisionero de tu extraña fuerza Esclavo de tu fuerte poder Dama de la mentira Dama de la mentira No quiero volverte a ver